Dios, maravilloso Jesús, milagroso Señor, en ese lugar de tu presencia y has descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, creo en ti Jesús, y es lo que harás, y es lo que harás, quiero en ti, creo en ti Jesús, y es lo que harás en mí, En mí, en mí Dale toda gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Precioso, precioso Hijo del Dios Recibe, recibe Toda la gloria Recibe toda la gloria Precioso, precioso Hijo del Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe, recibe Hijo del Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra, precioso, hijo de Dios. 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 Si me salve, si me salve, si me salve, es todo mi pobre Dios. Amén. Recibe toda la gloria, precibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, precibe toda la gloria, precibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Si Señor, si Señor. Amén. 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 Amén.